Oye amor, los niños, ¿dónde los matriculamos? Visité Mi Pequeño Mundo, es genial, está certificado por Ecomtec, enseñanza personalizada y fortalece las inteligencias múltiples. Me gusta mucho su ambiente campestre y ¿sabes? No es costoso. ¿Y usted qué está esperando? Mi Pequeño Mundo, matrículas abiertas, calle 18A, número 6010, Toro Bajo, teléfono 731-0953.